Y esto es lo nuevo nuevo de la organización Padrinos de la Cumbia Siempre con el grito de guerra Sabrositos, 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 niña Aquella niña de aquel verano Que yo amaba, ahora ya no está Cuando estaba a mi lado Me llenaba de felicidad Aquellos besos inolvidables Que ya me daban No puedo borrar Tiempo de felicidad Tiempo a tu lado quiero estar Tiempo de mi corazón Salva cada día más y más Tiempo Tiempo Y venga publicidades hermanotas En Baltimore, Maryland Y los padrinos de la cumbia Óyelo mi carnalito Publicidades en Martín En Baltimore, Maryland Y todos los padrinos de la cumbia Siempre con quien los llaman Aquella niña de aquel verano Que yo amaba, ahora ya no está Cuando estaba a mi lado Me llenaba de felicidad Aquellos besos inolvidables Que ya me daban No puedo borrar Tiempo de felicidad Tiempo a tu lado quiero estar Tiempo Tiempo Mi corazón Sala cada día más y más Tiempo 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 Escúchala Con sentimiento Con sentimiento Otro Tiempo 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 Gracias por ver el video.